Se están realizando algunas remodelaciones en la casa del gobierno parroquial de Aloha, a un costo de 5 mil dólares. Son obras que ayudan al ornato de este lugar histórico. Ahí estamos haciendo unas paredes de madera que va con la parte colonial de la casa. Lastimosamente los muchachos o gente que a veces quiere hacer daño mancha mucho las paredes, daña. Y estamos dándole los últimos toques a la casa con esta pequeña modificación, hablemos así. Y esto va a dar una imagen muy linda para que todos los ciudadanos de la parroquia de Aloha y la gente que quiera pueda venir, ya que aquí tenemos el suficiente equipo y tenemos también la suficiente capacidad para dar una buena atención a los ciudadanos. Hoy no podemos decir solo el municipio o el consejo provincial tiene su gran edificio o el municipio su gran casa colonial. No, también el gobierno parroquial tiene su casa reconstruida para que sus ciudadanos vengan acá y puedan ser atendidos. Aquí dentro de la casa parroquial está la tenencia política, el registro civil, la junta de aguas. Está el gobierno parroquial y también están los compañeros vocales que van a tener sus oficinas. Entonces aquí esta casa va a dar el servicio completo para que toda la gente pueda venir y ver lo que ofrece y la atención que se da a los ciudadanos de la parroquia de Aloha. ¿Cómo está la restauración? ¿El tema de la madera que se está ubicando? ¿Costos cómo están? Esto más o menos la totalidad de lo que es el salón amarillo que está en el segundo piso y la parte baja más o menos de esto está a unos 5 mil dólares, que esto ya estaba presupuestado ya en la finalización de la otra administración. Pero por temas de recursos, ustedes saben que cada administración tiene que abrir sus nuevas cuentas con el Banco Central, presentar un poco de documentación al Ministerio de Finanzas. Entonces hoy ya estamos listos y estamos ya terminando ese proyecto y terminando esa partida presupuestaria que estaba hecha para que quede la casa parroquial bien estructurada.